También, bueno, habrá que encontrar los consensos y los acuerdos, por ahora no hay, no se trataba de encontrar de una vez la solución, sino de establecer los mecanismos para mantener el diálogo abierto sobre esos temas. Hay una doble condición, hay obviamente las preocupaciones que tienen cada una de las fracciones y digamos también las prioridades que tiene el poder ejecutivo. ¡Gracias!